... Lo que en un principio parecía buena noticia, ahora se ha convertido en un verdadero frente de batalla entre los vecinos de Donón, el Concello de Cangas y la Asunta de Galicia. Cultura prometió declarar el monte de Ofacho bien de interés cultural. Todo iba sobre ruedas hasta que los vecinos de esta parroquia manifestaron su disconformidad. El motivo es sencillo, el nuevo distintivo les ahoga todavía más. El monte de Ofacho está incluido en la red Natura 2000 y un nuevo sello medioambiental aumentaría las restricciones. Esta medida vende aquí, o ayuntamiento, a piñas excavación, entonces por mediación de Asunta de Montes y todo ese rollo, pues ahora coyeron a pasar a Asunta de Galicia. A Asunta de Galicia lo que hace es meterse a que la red Natura 2000 nos abarca más, nos coye más. Entonces nosotros somos un pueblo prácticamente indignado porque, joder, aquí todo ven a este pueblo, todo este pueblo. Que inda parecía poco con la red Natura 2000, que inda por encima, ala, todo afectado. Es que aquí, de forma que eres que ganan coñero de Ofacho, o que estás acollido, vamos, o que eres, o limpian, o cosa u otra. Pero nosotros, o que nos podemos dedicar a nosotros es, que canto máis ahora, amplíen los terrenos de Ofacho, máis amplíen las zonas de protegido. Entonces, de esa forma, vais a ir a la carretera general, e vais a subir a la pista, e cojerán toda parte del lado norte. Antes podías ir a monte a Calquercousa, podías coller pico, podías coller de todo, e ahora non podes coller de nada. E atrás multaron a un, a un, por coller dúas piñas. Dice que lle querían meter de 600 a 6.000 euros, por coller dúas piñas. E iso antes non pasaba, antes iba a so monte, collías pau secos, os, home non cortabas verdes, pero secos sí, apañabas estrume, apañabas piñas, apañabas de todo. Ahora non podes coller nada. Nos aquí estamos encerrados, home, construir o que é un núcleo podemos, pero é que o núcleo vai de casa a casa. É un núcleo máis pequeno do asuntamento de Cangas, que queren que siga sendo. Según os vecinos de Donón, dentro de la línea afectada por el BIC, se incluyen zonas donde hai casas, como en la zona de Abarreira, ou en las subidas por Teliñas, además de zonas que son edificables. Por iso presentarán unha alegación en la que harán constar que entre el punto 10 e 5, la línea de afectación pase por la pista, ya que os puntos 8 e 9 son zonas edificables. Los vecinos non queren máis trabas de las que ya tienen con Red Natura, por iso son conscientes de que un BIC en Ofacho supondría tener que acudir a patrimonio, además del Concello de Cangas, a la hora de construir unha casa ou actuar sobre ella. Aquí hai beneficios ser o patatero, aquí hai beneficio nada, todo é perjudicar. Por menos, o que estamos falando, que se houber algo de beneficio para o pueblo, que se mirara, pero non, aquí todo perjudicial. Aquí, mira, prácticamente non podes tocar a un árbol, non podes tocar a nada, a nada. Se ti ahora mismo tes unha finca aquí e queres facer algo para deixalle a Ponfillo, olvídate, aquí este pueblo non podes crecer máis. Aquí, Serrano, de unha maneira, actuemos luchando, que tuvemos que montar unha plataforma, porque nos querían montar aquí un parque nacional, prácticamente quedou todo detenido. Ahora veñenos con o rollo este do facho, que queren ampliar a zona esta de BIC, de María Santísima, estamos así todos fastidiados. El pasado 2 de enero, el Diario Oficial de Galicia publicaba el inicio del procedimiento para a declaración de bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica del monte de Onfacho, en Donón, e habría un plazo de un mes para alegaciones, unha demanda que partía del alcalde de Cangas. Que unha bella demanda do... do alcalde de Cangas, pero bueno, tampouco non sei se é ben de... de patrimonio, se é do consello, suponho que será para preservar o que o... o facho, o asentamento, pero bueno, para iso non fai falta que escollar tanto terreno. Los vecinos de Donón llegarán hasta los juzgados para evitar que o facho acabe con un título máis bajo el brazo.